¡Hola! ¿Qué tal mis amores? Bienvenidos a una nueva receta de Omaira TV Cocina. Les recuerdo pasar, suscribirse a mi canal, darle me gusta y por supuesto compartir estas recetas tan ricas que tenemos para ustedes. Recuerden que procuramos hacer comida colombiana. Hoy tenemos una ensalada dulce deliciosa. Así es que sigan, empecemos con los pasos. Para esta deliciosa receta necesitamos 250 gramos de piña, 250 gramos de repollo, 200 gramos de crema de leche y un paquete pequeño de uvas pasos. Para hacer esta deliciosísima ensalada voy a picar las rodajas de piña en trocitos grandes y luego la voy a partir en cuadritos pequeños. Vamos partiendo así, miren, en trozos grandes y luego en pequeños. Ahora voy a doblar o enrollar el repollo y voy a cortarlo bien finito. Esta clase de vegetales que son duritos es mejor cortarlos finitos para que sea agradable al paladar. Les recomiendo esta ensalada porque es muy rica, es deliciosa y con todos los platos caen muy bien. La parte gruesa del repollo yo no se la pico, trato de picar lo que sea más delgado. Ahora en un bol colocamos la piña cortada en cuadritos y luego voy colocando el repollo, así de esta manera. Colocamos todo. Ahora voy a colocar las uvas pasas. ¡Qué delicia! Cuando ya he colocado las uvas pasas le coloco la leche, la crema de leche. También le pueden colocar aquí si quieren queso en cuadritos, queso doble crema o en vez de la leche también le pueden agregar un poco de yogur griego, eso les quedaría muy rico. Vamos revolviendo y no se les olvide el ingrediente secreto que es el amor con que hacemos las recetas de cocina. Si le notan, miren, 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 le coloqué muchísimo amor a esta receta, muy rica. Seguimos revolviendo para que todo quede lleno de crema de leche. Revolvemos todo y es una delicia, te la recomiendo. Yo me comí tres porciones, obvio, no de una vez, pero sí me comí tres porciones de esta deliciosa ensalada. Una ensalada agridulce combina muy bien con cualquier otra receta de sal. Servimos y a degustar. Las ensaladas siempre son ideales con todos los platos. Yo las utilizo cuando quiero descansar de la comida tradicional. La voy a probar para ver cómo nos quedó. ¡Qué delicia! Tienen que probarla. No queda para nada dulce porque solamente tiene el dulzor de la piña y de las uvas patas. En verdad queda muy suavecita y es fácil al paladar, es agradable. Espero que la hagan. Que se suscriban a mi canal. Nosotros nos vemos en ocho días. La voy a degustar. ¡Chao, chao!